suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las noticias de actualidad de nuestro Barça de esta semana Chesney ya se entrena con el grupo con la novedad incluida vamos a por ello pues bien Chesney ya se entrena con el grupo en una sesión con Gabi el Barça prepara el duelo contra el Alavés con la gran novedad del meta polaco Chesney ya se entrena con el grupo el meta polaco está participando en su primera sesión con el equipo tras ejercitarse ayer por la mañana en solitario en la ciudad esportiva el de hoy es el primer entrenamiento del Barça para preparar el encuentro de este domingo ante el Alavés tras los dos días de descanso que Flick dio a la plantilla Chesney podrá empezar a familiarizarse con los que serán sus compañeros hasta final de temporada el club anunció el miércoles su fichaje y el jugador destacó que no podía decirle que no al Barça a pesar de haberse retirado hacía sólo tres meses el polaco tendrá ahora la posibilidad de recuperar la forma coincidiendo con el parón de selecciones dos semanas para ver cómo responde y si está listo para ser titular ya ante Sevilla el 20 de octubre contra el Bayern el 23 de octubre y contra el Madrid el 26 de octubre el meta se mostró prudente en este sentido hace unos días y reconoció que necesitará tiempo la prudencia del polaco no tengo ninguna garantía de que seré el número uno en la portería no soy el número uno hoy y tampoco seré el número uno la próxima semana porque todavía necesito algo de tiempo señaló el Barça me pidió que les ayudara y lo haré pero el entrenador decidirá si mi experiencia será dentro o fuera del campo también podría ser que perdiera en el duelo por la titularidad en la portería diré más si pierdo Iñaki Peña juega de forma brillante ni siquiera estaré triste el encuentro ante la la vez de este domingo parece demasiado cercano como para que Chesney entre en la convocatoria aunque habrá que escuchar mañana sábado la versión de flick que comparecerá ante los medios si se espera que esté Frenkie de Jong que jugó sus primeros minutos ante el John Boy cinco meses después el neerlandés aún no está para jugar 90 minutos pero flick recupera un futbolista que puede jugar tanto de medio centro como de interior no se espera que vuelvan todavía para este partido ni Dani Olmo ni Gabi ni Fermín los tres están en la recta final de su recuperación y deberían estar a punto para después del parón flick recupera a sí mismo a Eric García que se perdió el partido de Champions por sanción seguimos con la actualidad de nuestro Barça buena noticia Dani Olmo estará listo para el partido contra Sevilla vamos a por ello pues bien Dani Olmo apunta en Sevilla el pasado 15 de septiembre en Montelibi tras poco más de una hora de juego Hansi Flick tuvo que sustituir a Dani Olmo después de que el internacional español cayera al suelo sintiendo problemas musculares las primeras exploraciones tras el partido anunciaban que no era una lesión grave y que en poco más de una semana podría estar de nuevo junto a sus compañeros tanto es así que el propio Olmo se marchó del estadio con buenas sensaciones todo cambió a la mañana siguiente cuando los servicios médicos del club le realizaron las pertinentes pruebas en la ciudad esportiva Joan Gamper la molestia en el bíceps femoral del muslo derecho era mucho peor de lo que se esperaba y en un comunicado el Barça confirmó el alcance de la lesión y el tiempo de baja de aproximadamente cuatro o cinco semanas durante estas semanas Olmo ha realizado un trabajo específico como es habitual con los futbolistas que sufren este tipo de lesiones pero en los últimos días ha avanzado de forma considerable al hacer trabajo de campo en solitario las sensaciones son positivas y el parón de selecciones de esta próxima semana será clave para entrar con el grupo y para su vuelta calendario exigente de hecho a Dani Olmo se le espera para el partido contra el Sevilla del próximo domingo 20 de octubre ese día contra el equipo de garcía pimienta está previsto si todo transcurre con normalidad que pueda disputar unos minutos para volver a coger ritmo de competición tras el encuentro contra el club hispalense al conjunto de flick le espera un calendario de aupa con bayern de munich en montjuí y real madrid en el santiago bernabéu la misma semana el derbi catalán contra el español y las salidas a belgrado y san sebastián más de nuestro barcelona así retrata la porta a víctor font vamos a por ello pues bien sal la porta argumenta el porqué de la asamblea telemática con un recado fomenta más la participación y es como nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral y como muchos de los candidatos también llevaban en su programa electoral aseguró el presidente del fútbol club barcelona pues bien sal la porta no tardo en responder a víctor font y a juan campruvi que se mostraron muy críticos a primera hora de este jueves por la convocatoria de la asamblea general ordinaria del fútbol club barcelona para el sábado 19 de octubre de forma telemática en el marco de la entrega de medallas en el open day johan kroy foundation con más de 900 jóvenes participantes en el complejo deportivo municipal de la marbella el presidente azulgrana ya en la puerta argumentó el porqué de la no presencialidad ya hemos hecho la convocatoria será el día 19 de octubre será telemática porque fomenta más la participación y es como nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral y como muchos de los candidatos también llevaban en su programa electoral también el presidente de barça señaló que el hecho de que las obras del spotify cam no están en pleno apogeo ha influido en la decisión de no hacer la asamblea presencial ya hemos hecho la convocatoria será el día 19 de octubre será será telemática porque fomenta más la participación y es como nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral y como muchos de los candidatos también llevaban en su programa electoral pensamos que será más participativa y dado como están las instalaciones del club es la mejor manera de hacerlo argumentó el presidente del fútbol club barcelona y ahora si vamos con el temazo principal los cuatro jugadores que saldrán del barça en enero y un fichajazo bomba pese a que el barça y como sabemos ha mejorado económicamente el club debe seguir bajando la masa salarial y para ello la cúpula del barça ha tomado una decisión poner a cuatro jugadores del barça en el mercado invernal y cerrar un fichajazo para el próximo verano esos jugadores que van a estar en el mercado en el próximo mes de enero y que van a salir si el club recibe una buena oferta por ellos son los siguientes a su fati frinky de jong ronald araújo y farán torres fuentes cercanas al club aseguran que el barça ya tiene tomado la decisión de traspasar a estos jugadores del próximo mercado invernal si recibe una oferta convincente por ellos y el fichajazo que quiere dejar el barça prácticamente cerrado en el próximo mes de enero pero ese jugador seguramente se va a incorporar ya en verano del próximo año es nada más y nada menos que el de nico williams el club quiere dejar todo cerrado con el jugador y su agente en el próximo mercado invernal para que sea nico williams el fichajazo estelar del barça en el próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos